Hablar del Código Civil y Comercial de la Nación, del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, es un hecho histórico. Ser parte de este momento es ser parte de la historia. Y en eso quiero resaltar la valentía de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner al iniciar este proceso de reforma. Allá por el 2011, cuando le encomendó a un grupo de juristas, cuando estableció por decreto una comisión integrada por jueces y académicos. Este es un nuevo Código Civil y Comercial que no sólo toma el núcleo constitucional del 94 con la incorporación de todos los tratados de derechos humanos y de corte humanitario, sino que centra y toma los saltos culturales que nuestra sociedad ha ido dando. Las leyes a veces son soslayadas por las prácticas sociales y culturales, la manera de constituir una familia, de criar un hijo aunque no sea biológicamente el tuyo. El centro de este código es el ser humano, la persona, desde el nacimiento hasta su muerte. La importancia es, bueno, que esperamos que haya muchos promotores de su difusión. Yo creo que el planteo que hacen lamentablemente algunos dirigentes que incluso quieren ser presidentes de la Argentina son en parte eslogas mentirosos que quieren generar un debate sin contenido, pero que en parte muestran que son en realidad los dirigentes de lo retrógrado. Porque las leyes, este código, como ya te digo, tienen de base de sustentación lo que el pueblo argentino ha ido decidiendo mayoritariamente para guiar sus vidas de bien. Creo que estas personas que dicen que van de un plumazo derogar todas las leyes, carecen de representatividad popular. Los avances han sido un montón, porque ya también hace años que venimos en temas de derechos de infancia y en familias en plural avanzando. Me parece que esta es la consolidación de estos temas que se han ido dando en la sociedad y que realmente hoy nadie puede negar. Hay familias ensambladas, las hay, los tuyos, los míos y los nuestros. Hay parejas que se casan y hay parejas que no se casan. Bueno, también tenemos hijos que nacen en el marco de dos mujeres. Bueno, todo ese tema de las inscripciones, de las técnicas de reproducción humana asistida, y hay un montón de temas nuevos que la realidad están. De hecho, tenemos hoy ley de cobertura médica, pero no tenemos el tema filiatorio de quiénes son hijos. Esta contradicción claramente viola derechos, porque los chicos no están también a saber de quiénes son hijos de técnicas de reproducción. Entonces, lo cual es un código que viene a suplir un vacío legislativo que ya era como un vacío inconstitucional, digamos. Porque la gente que habla de derechos, pero hay que escribir celos también, no solamente reconocer celos de los derechos humanos, sino en el Código Civil, que es el día a día. ¡Gracias!